Conojo una china linda que tiene un pan para conquistar La china linda se desbarata y es picantosa como el ají Y tiene muchas andungas, baila la rumba, baila baril La china tiene la llave de los rumberos de Mayarí Y cuando llega la rumba ella se pone a bailar así Moviendo la cinturita que tiene un pan para conquistar Moviendo la cinturita que tiene un pan para conquistar La china le tiene un pan Esta china le gusta gozar La china que tiene un pan Esta chinita le gusta guarachar La china que tiene un pan Caballero como le gusta conquistar La china que tiene un pan Chapotín La china que tiene un pan La china que tiene un pan La perla de Oriente ¡Y qué perla! ¡Y qué perla! ¡Y qué perla!